Hola a todos Un día más que venimos con nuestros cuentos de siempre Hoy les traigo el cuento de ¿Dónde están los animalitos? Les recuerdo que cooperamos desde casa Busca a la lechuza miope Le buscamos, le buscamos Y la encontramos aquí Ahora Al pollito despistado Le buscamos, le buscamos, le buscamos Y al final le encontramos aquí Busca al dragón saltarín Le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos Y la encontramos aquí Busca al pavo real presumido Le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos Y la encontramos aquí Busca al zorro en la oscuridad Le buscamos en toda la página Le buscamos, le buscamos Y al final le encontramos aquí Busca al caracol sorprendido Busca al caracol sorprendido Le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos Y al final le encontramos aquí Busca a la mariquita con sus lunares Le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos Que no es fácil, pero al final le encontramos aquí Busca dos cerrizos que se esconden entre las olas Le buscamos, 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 buscamos ¡Bum! Encontramos uno aquí y otro aquí Ahora buscamos Encontramos a la abeja que busca una flor Le buscamos, buscamos a la abeja que busca una flor A la abeja que busca una flor Y al final le encontramos aquí A la mariposa revolotea, que revolotea Le buscamos, le buscamos, le buscamos, le buscamos Y al final le encontramos aquí Una mariposa que revolotea A los gusanitos juguetones Busca, 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 busca y busca Les encontramos aquí jugando al balón Leo Messi y Cristiano Ronaldo Que están jugando Al hijo pequeño de la familia pájaro Encontramos el amarillo, el verde, verde, verde Encontramos al papá pájaro, rojo Mamá pájaro, amarillo Y buscamos, y buscamos Y encontramos al hijo aquí, escondido Un hijo verde Verde, como el bosque Al hámster que se ha perdido su pelota Buscamos, 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 buscamos Y le encontramos aquí Al insecto funambulista Buscamos, un insecto funambulista Buscamos, buscamos Y le encontramos aquí Insecto funambulista Vaya, todas las criaturas se han escondido en los árboles Menos una que camina por el bosque La ves Chicos, a ver Vemos el pájaro Vemos el hámster Vemos el insecto funambulista Vemos la mariposa Vemos la mariquita Vemos el padre pájaro Vemos el pavo real presumido Vemos el caracol Vemos al dragón Vemos la abeja Vemos los doce rizos Vemos otro bichito aquí Vemos a la señora Y al final, ¿qué es lo que encontráis? ¿Dónde está el animal que buscamos, chicos? Entre todos Buscamos, buscamos, buscamos Aquí está Una serpiente que camina en el bosque Lo hemos encontrado por fin Bien, entre todos lo hemos encontrado ¿Verdad, chicas y chicos? Muchas gracias Espero les haya gustado Haya sido de vuestro agrado Y hasta la próxima ¡Chaito!